Hola a todos nuestros lectores de Kenike.com, luego de la decisión que se tomó en Bogotá de prohibir a los parrilleros hombres en las motos, Kenike.com salió a las calles a preguntarle a los ciudadanos cuál es su opinión al respecto y eso fue lo que nos contestaron. A mí me parece mal hecho que quiten los parrilleros, lo cual mi esposo es una de las personas que lleva al ayudante detrás en la parrilla y se van a trabajar, entonces es un transporte que hay que evitar uno, lo de los transportes del taxi, lo del Transmilenio, lo del bus, entonces me parece injusto que quiten los parrilleros. Me parece que es injusto porque la verdad yo tengo un hermano y tengo un sobrino y también mi mujer, pues nosotros vivimos siempre lejos de acá retiraditos, yo trabajo acá en un restaurante y de domiciliario, pero también tengo que transportarme hasta mi casa y también tengo que ir a recoger a familiares míos que son hombres. La medida que quiere poner la alcaldía de prohibir el parrillero es una alcaldada más, eso no soluciona nada, lo que soluciona es un buen transporte público para que no haya tantas motos y la delincuencia se da porque no hay empleo, no hay oportunidades y la gente tiene que rebuscarse, así se van matando a los demás. Pues realmente me parece una medida que podría permitir controlar el nivel de personas que están como circulando por la ciudad, entonces me parece bueno porque una medida que permitiría que no se presenten tanto estos hechos, ya que hay un índice alto de delincuencia de personas que transitan en motocicleta, entonces pues realmente sí estaría de acuerdo. Bueno, pues yo pienso que la medida puede ser para bien o para mal, pues para bien pues porque obviamente los maleantes, los delincuentes están tomando eso a pecho y con las motos pues obviamente les queda mucho más fácil para huir y para escabullirse de todas las personas como nosotros, pero tampoco para mal pues porque no nos ponemos en los pantalones de las personas que sí necesitan eso para trabajar, para su medio de transporte. Gracias. Gracias.